Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, les traigo uno de esos videitos que muchas compañeras, muchas youtubers están haciendo Y es el de opiniones impopulares Que esto lo que quiere decir es que cada persona tiene opiniones totalmente diferentes Y eso está totalmente bien, eso es algo que siempre les he dicho No todos opinamos lo mismo, entonces de eso se trata Yo les estoy colocando por mi Instagram para que ustedes me dejaran algunas preguntas Si hubo unas que otras que no se trataba del tema Y también hubo muchas que se estuvieron repitiendo Así que voy a tratar de buscar las que no se repitan tanto y opiniones totalmente diferentes Como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y vamos a empezar con este que es de Isa Gallindo 17 Ella dice, las paletas de Jeffree Star la mayoría están feitas Si ustedes me llegan siguiendo desde hace tiempo Ustedes han visto que yo casi no he hecho reseñas de paletas de Jeffree Star Yo no he hecho todas las colecciones que él ha sacado Y ella dice que son feitas Personalmente no siento que sean feitas Porque a mí me encantan todos sus empaques Él hace unos empaques espectaculares Pero las sombras son sombras que no me llaman, no me llenan, no me encantan Siento que por eso es que casi nunca he hecho reseñas de su colección Por lo menos él sacó su nueva colección ahorita Y muchos me preguntaron que si iba a hacer la reseña Y la verdad es que no Porque ok, yo me dedico a esto Y mi canal se trata de hacer reseñas de lo más nuevo que sale Pero también siento que uno también tiene que comprar algo que le guste Porque ok, entonces yo compro la paleta Y no me gusta, les hago la reseña y no me gusta Y ya qué voy a hacer con ella La voy a dejar tirada ahí Entonces tampoco es que uno es millonario para comprarse todas sus paletas Porque sus paletas son caras Entonces no siento que sean como tal feas Sino que los colores no son los mejores Por acá otra preguntita de Salcedo París Y ella dice No me gusta el highlight Personalmente yo siento que ella me lo escribió Porque ella sabe que amo el iluminador Y siempre me estoy colocando muchísimo Por cierto, hoy no cargo nada de iluminador Porque estoy grabando una base que estoy poniendo a prueba Que ustedes van a estar viendo el viernes Entonces por eso no cargo iluminador Pero a mí me encantan los iluminadores Y esto es algo que yo siempre les he dicho Porque sé que no a muchas personas les gusta Y siempre me lo dicen Nuevamente todos tenemos gustos totalmente diferentes Puede que a ti no te guste Pero a mí sí me gusta Entonces se respeta Porque no todos somos iguales Por acá dice Vir Romero Oka Dice No me atrae ningún producto de Kylie Vuelvo nuevamente a lo que les hablaba De los productos de Jeffree Star Yo casi nunca he hecho tampoco reseñas De los productos de Kylie Jenner Primero porque siento que están Súper, hiper valorados Súper costosos Para muchos, si ustedes no saben Los productos de Kylie Jenner Lo fabrican prácticamente en donde Colourpop hace sus productos Y si ustedes se ponen a ver Y a probar y a comparar las dos marcas Ustedes pueden notar prácticamente Que son muy parecidos En cómo se difumina En el pigmento que tiene Son muy parecidos Incluso ella sacó unos glosses Con una brochita Déjenme ver si encuentro una Aquí alcancé a encontrar una Porque no tengo muchos productitos De Kylie Jenner Miren, ella sacó este gloss Con este tipo de brochita Que literalmente los productos De Colourpop lo tienen también ¿Ven? Es la misma brochita Es lo mismo Y prácticamente los empaques Son lo mismo Solamente que el de ella Tiene su diseño Y el de Colourpop Su propio diseño Yo personalmente Tengo como la misma opinión Que esta chica A mí tampoco me atraen Mucho sus productos Me encanta como ella hace Los packaging Son espectaculares Algunos No todos Pero como tal Sus productos no me atraen No me llaman la atención Y más porque son Extremadamente costosos Y siento que Podemos encontrar Todo lo que ella hace En Colourpop O en otra marca de farmacia Por acá dice Doc Shuri No Skin te da comisión Por venta Y mientes Sobre que te lo regaló Tu prima Por favor Dice ella O sea Hello Esta opinión Por supuesto Al verlo Como es Con ella decir Por favor Sabemos que Es un comentario Tipo hater A lo mejor Me estaré equivocando A lo mejor no Yo no les he mentido En lo absoluto Yo no les he dicho Que yo no gano dinero Si ustedes llegan A comprarlo Con mi link Nunca he opinado Absolutamente nada Porque es un producto Que literalmente Me acaba de llegar Obviamente Esta es la opinión De la chica Ella piensa Que mi prima No me lo mandó Pero sí Mi prima Me lo estuvo enviando Porque ella Aparte de Hacer lo que ella hace Está trabajando Para vender productos De Nudeskin Ella se ofreció Y yo encantadísima Porque A pesar de que Las personas piensan Que yo solamente Les quiero vender Los productos Cosa que Muchos de ustedes Siempre me dicen Que les encanta Escuchar mi opinión Porque ustedes sienten Que yo soy muy sincera Y siempre lo he sido Y les puedo decir Que mi mamá Ha usado Nudeskin Desde hace muchísimo tiempo Hasta que esto Se hiciera como Entre comillas Popular De que muchas personas Lo estuviesen vendiendo Y todo eso Pero sí Me lo envió Mi prima Y sí Lo estoy probando Y sí Gano comisión Si ustedes Si ustedes lo llegan A comprar Yo estoy amando Ese producto Que si me siguen En mi canal De vlogs Les estuve mostrando Todas las cositas Que estuve comprando Porque estoy encantadísima Y ustedes saben Que yo amo Todo lo que tiene que ver Con skin care Ustedes saben Lo mucho que yo Me cuido mi piel Y por eso Siempre recibo comentarios Donde me dicen Carol ¿Cómo te cuidas la piel? Así que Bueno Eso es lo que ella piensa Ella piensa Que estoy mintiendo Y todo eso Pero honestamente No Por acá Lady Camelo 20 Dice MAC Cosmetics No acepta reseñas malas De sus productos Aquí no sabría Decirles Si es verdad O no Porque a mi MAC No me envía paquetes O sea Ellos Creo que una sola vez Fue que me enviaron Y eso fue todo Entonces No sabría decirles Si es verdad O es mentira Que ellos no aceptan Malos comentarios Espero Y no sea así Porque sería Muy chimbo Por cierto La palabra chimbo Para nosotros en Venezuela Significa como Malo Que malo Si fuese así Porque viviríamos engañados Toda la vida Porque obviamente MAC es una marca Que wow Lo conoce todo el mundo Todas esas influencias Que vemos Que les envían paquetes PR Que hablen puras cosas buenas De MAC Estaría como que Súper mal Porque así De esa manera No sabríamos Si de verdad Los productos son buenos Si de verdad Los productos valen la pena Así que No sabría decirles Si esto es verdad O no Porque bueno Ellos no No me envían productos Vanessa M79 dice El maquillaje de colores Es solo para la noche Bueno Dependiendo Porque tú te puedes hacer Un maquillaje De colores Que tenga colores pasteles Y yo siento que eso No iría para la noche Y también siento que Si tú irías a hacer Un look súper colorido Personalmente En mi opinión Yo siento Yo siento que No es más que todo Para la noche Siento que sería Más como para el día Porque una cosa Es que Ok Sea un maquillaje Colorido Y otra cosa Es que sea Un maquillaje Dramático Siento que Todo depende De cómo sea El maquillaje Entonces No sé Yo siento que Sería como para La noche Y para el día Como les digo Siento que Es como depende De lo que tú te hagas Porque tú te puedes hacer Un maquillaje colorido Y a lo mejor No te haces un eyeliner Y se ve bonito Para el día Pero A lo mejor Te haces el mismo look Y te colocas un eyeliner Súper dramático De gatos Bien bonito Y lo puedes convertir Para la noche Entonces No sé Siento que Puede ser para el día Y para la noche Dependiendo de De cómo sea el look Por acá Herrera Jacqueline dice El cabello tiene poder En las mujeres Yo no siento que sea así Yo no siento que O sea Yo entendiendo Esta opinión Porque como que La entiendo Pero no la entiendo O sea no sé a qué Se refiere ella No sé si ella se refiere A que nosotros Las mujeres Nos cuidamos más El cabello Y por eso Es que se nos ve Más bonito Y tenemos como Más poder Porque nosotros Tendemos a cuidarnos Muchísimo más El cabello Que los hombres Si es así Yo siento que no Porque Oh my god Ustedes no saben Peter tiene el cabello Espectacular Y lo tiene hasta Muchísimo más bonito Que yo Y no es que él Se cuide mucho El cabello Ni nada Pero él sí trata De utilizar productos Que sean buenos Para su cabello Y que les funcione a él Entonces Si es así Como yo lo estoy Entendiendo Siento que No solo las mujeres Tenemos el poder En nuestro cabello Siento que también Los hombres Lo tienen Por acá Chris Kim 10 Dice Los productos de KKW Ya pasaron de moda Y Kim lo sigue promocionando Como lo new Bueno No sé si ya ha pasado De moda O no Porque nuevamente Al igual que los de Jeffree Star Al igual que los de Kylie Son productos que yo No he probado Siento que sí concuerdo Un poco con esta chica Porque sí Yo siento que Nos sacan como algo Más innovador Es como que Lo mismo Que ya hemos visto En el mercado Con muchas otras marcas Entonces sí Yo creo que Como que van con lo mismo Y ella sí trata De promocionarlo Como nuevo Y bueno Es su trabajo Es su marca Y tiene que hacerlo Sí porque sí Entonces no hay de otra Por acá dice Milena Rivas 04 Que las marcas De alta gama No son tan buenas Si ustedes me llevan Siguiendo desde hace tiempo Ustedes saben Que en mi canal Yo me enfoco En hacer reseñas En probar productos Más que todo De farmacia Y la verdad Es que sí Tengo la misma opinión Que esta chica Porque yo no siento Que los productos De alta gama Sean mejores Que los de farmacia La verdad Es que no Puede que Unos que otros productos Sean mejores Que los de farmacia Pero no todos Incluso Esas marcas Súper hiper caras Por lo menos Como Chanel Como Gucci Muchas personas No les gusta su maquillaje Yo siento que Es simplemente Marca Los productos De farmacia Podemos encontrar Cosas súper Hiper buenas Prácticamente Todo lo que yo utilizo Es productos de farmacia Y les puedo decir Que yo no siento Que me ha acabado Mi rostro Que tengo el rostro Horrible Porque hay personas Que piensan Que si tú te colocas Algo de farmacia Te va a dañar El rostro Y te va a salir Pepas Y te va a pasar Esto No chicos O sea Siento que las personas Son muy exageradas Los productos de farmacia Son excelentes Y siento que Sí pueden ser Mejores Que los de alta gama Por acá Dice Ana Lía Perie Capaz no leas Pero Roxy Bella Ya se le subió La fama Y no es La misma ¿Qué les puedo decir De esto? Yo no la conozco A ella Nunca hemos hablado Ni nada por el estilo Pero Sí la sigo Por Instagram Y veo sus historias Y yo viéndola Sinceramente No me parece A mí me parece Que ella se ve Que es bien chévere Y que es Como Esa típica Venezolana Súper jodedora Ella se ve así Se ve Súper nice Siento que Para ella Llegar a donde está En tan poquito Tiempo Me parece Que todavía Sigue siendo Una persona Bien humilde Y bien sencilla También lo digo Porque He visto Que ella Ha ayudado A muchas personas Que apenas Están empezando En esto Y creo que Eso tú no lo ves En otras youtubers Que tienen Millones de seguidores Entonces Personalmente No opino lo mismo Pero nuevamente Yo no la conozco Como tal No O sea Nunca hemos hablado Ni nada por el estilo Pero Sí se ve Que es una persona Súper chévere Y súper sencilla Y súper humilde Hay muchos Que llegan Lejos Y sí se les sube La fama Y se la tiran De la gran cosa Pero ella No me parece Al igual Que Lizzy P No estamos hablando De ella Pero Mi canal Es súper pequeñito En comparación Con la cantidad De seguidores Que ella tiene Y ella me empezó A seguir Antes que yo La siguiera A ella Siempre nos comentamos En fotos Ella siempre Me comenta Le da like A mis fotos Incluso A veces Cuando yo subo Historias Ella me escribe Entonces Ella también Siento que Es de esas personas Que a pesar De que tiene millones No se le ha subido La fama Por acá Hay otro comentario Que dice Lily Acosta 83 El iluminador En exceso Se ve Súper mal Aquí me están Tirando una punta Pero ya Respondí Acerca del iluminador Puede ser Que sí se vea Mal en exceso Pero si a ti Te gusta ¿Por qué no Ponértelo así? DJ2711 Dice La Nutella No me parece Un chocolate Uff Hay mejores Como la Ovo Maltina Si ustedes supieran Yo no soy tan amante De comer chocolates A mí me gustan Más unas gomitas Una tortita Pero no Soy amante De comer chocolate Y la Nutella No me gusta No es algo Que yo digo Denme Nutella Por favor Necesito Nutella Porque hay personas Que mueren Por la Nutella Yo de verdad No Nunca he tenido Aquí potes De Nutella En mi casa Nunca he dicho Voy a ir a Walmart A comprar Nutella No Si es totalmente cierto La Ovo Maltina Es muchísimo Mejor Que la Nutella Me encanta Creo que Me encanta Porque la Ovo Maltina No es como Tan dulce Tan empalagoso Como es la Nutella Eso es lo que yo pienso Aquí Los que les encanta La Nutella Pues pensarán Totalmente diferente Pero si ustedes Nunca han probado Una Ovo Maltina Por cierto Eso es algo Que es de Venezuela Aquí como tal No lo consigues Al menos que vayas Para lugares hispanos Que vendan cositas De Venezuela Oh my god Si ustedes prueban eso Creo que dirían Bye bye A la Nutella Por acá Manuela 3019 Dice Las personas pobres No deberían Tener hijos Yo no siento Que No es que No deberían Tener hijos Pero siento Que Si no tienes Cómo Mantenerte Tú misma Cómo puedes tener O traer al mundo A otra personita ¿Me entienden? O sea No es que no puedan Tener hijos Si pueden tener hijos Pero primero Siento que deberían Como tratar De salir adelante Ellos Antes de poder Traer a una vida Porque Yo digo Que debe ser difícil No tener nada Y traer A un bebé A este mundo Sin poder Comprarle leche Sin poder Comprarle pañales Ropa Y todas esas cosas Entonces Siento que Deberían primero Ellos salir Como les digo Adelante Y buscarse Un buen trabajo Vivir ellos bien Primero Antes de tener Un hijo Pero no siento Que porque seas pobre No deberías tener hijos Que eso está mal La verdad es que no Si puedes tenerlo Pero hay que pensarlo Como dos veces Antes de De traer a alguien A este mundo Y que esa pobre criatura Pues no viva bien Dylan C.A. Dice A Peter no le gusta Hablar español No es que a Peter No le guste Hablar español Es que Su primera lengua No fue Bueno Él dice que su primera lengua Fue el español Pero Luego lo perdió Entonces Como él lo perdió Y como Cuando chiquito No le inculcaron Hablar español En casa Ni nada Por el estilo Pues prácticamente Inglés es su primera lengua Entonces A él se le hace Muy difícil Poder hablar español Y él trata Le intenta Cuando él está Con su abuela María A veces me dice Que le traduzca Pero yo le digo No Dile tú Háblale tú Porque tú sabes Él no es que sepa Español así como yo Pero sí Sí se puede defender Sí puede entender Algunas cosas Pero No es que a él no le guste Hablar español Es porque Obviamente No es su primera lengua Y se le hace difícil Eso es como yo Inglés es mi segunda lengua Y a pesar de que Yo vivo aquí En Estados Unidos Y yo sé que tú Hablas español Yo te voy a hablar español Yo no te voy a hablar inglés Entonces Eso es lo que pasa No es que a él no le guste Ni nada por el estilo Pero algo que sí Nunca he estado de acuerdo Con personas Que no le enseñan Otra lengua A tu hijo En esta ocasión Vamos a hablar del español Si tú sabes español Si tú sabes español ¿Por qué no le enseñas español A tus hijos? Tú sabes que en la escuela Ellos van a hablar inglés Siento que Cuando los papás No hacen eso Le está quitando Un privilegio A tu hijo De saber otra lengua Sí me causa un poquito De molestia A las personas Que se saben español Y no les enseñan A sus hijos Yo personalmente Le voy a enseñar español Si mi mamá vive aquí Y viene a cuidarme A mis hijos Ellos van a saber chino También Yo sé que Si van a vivir aquí En Estados Unidos Ellos van a aprender inglés En la escuela Con sus amigos Afuera de la casa Así que No me voy a preocupar Porque aprendan inglés Por acá dice Marilé Silo Hay productos de catálogos Muy buenos Y son Y no son tan populares Ok No puedo opinar Mucho acerca de eso Porque como tal Casi nunca He probado productos de catálogo Los únicos productos de catálogo Que he probado Son los de Avon Como le decimos en Venezuela Sé que en otros lados Le dicen Avon Y a mí personalmente Me han parecido excelentes Muy Muy buenos Entonces Sí pienso Que hay muchos productos de catálogos Que están buenísimos Y siéndoles sincera Me gustaría probarlos Me gustaría hacerles Un video De probando productos de catálogos Pero lamentablemente Aquí no se puede Aquí no es como en Latinoamérica Que prácticamente Hay gente que van para tus negocios A venderte Productitos de Avon De Bell Y todas esas cosas Me gustaría probarlos Pero no tengo la oportunidad Pero sí siento Que hay muchas cosas Que son súper buenas Y que obviamente No son tan populares Porque no todo el mundo Las prueba O hace videos sobre eso Por acá dice Dil Cross Las hamburguesas Saben horrible Le estás diciendo A una persona Que no le gusta Para nada Las hamburguesas Yo Puedo comer hamburguesas Y de vez en cuando Muy lejano por allá Yo puedo decir Me provoca Comerme una hamburguesa A Peter Le encantan las hamburguesas A él Ama comer hamburguesas Por él Él puede comer todos los días Pero yo No A mí Sinceramente No me gusta No siento que sepan Horribles Pero No soy amante De comer hamburguesas No es lo mío Por acá Isa 5 dice Opino que el corrector Hace que las líneas De expresiones Se noten más Por lo cual Solo ilumina Todo esto depende De qué tipo de corrector Tú utilices Si tú utilizas Un corrector Que es súper Hiper reseco Por supuesto Va a hacer que las líneas Se te noten más Por eso es que Yo siempre les he dicho Que incluso Si ustedes son de piel Extremadamente grasa Jamás utilicen Un corrector Que sea extremadamente Seco por esa área Porque eso Lo que va a hacer Es que se te marquen Muchísimo más Las líneas Por eso es que Siempre les recomiendo A que utilicen Correctores Que sean un poquito Más hidratantes Así de esa manera No va a hacer Que se les note Las líneas No es que todos Los correctores Va a hacer que se te note Las líneas O que te salgan La ruita No Así que los correctores No se utiliza Solamente para iluminar Tienes que saber Elegir el correcto También incluso Si tú eres una persona Que sufre mucho de ojeras Obviamente tienes que Tratar de buscarte Un corrector Un poquito más naranja Y así Si hace su función El corrector Pero a la misma vez También es para iluminar Y ahora sí Ya por último Dice por acá Que el gloss Parece aceite En los labios Y no se ve bonito Que un mate O un bullet La Carol de antes Te hubiese dicho Que sí Que totalmente No se ve nada bonito Se ve aceitoso Porque antes No me gustaban Los glosses Nunca me gustaba Como la sensación Ni nada por el estilo Pero siento que A medida que ha pasado El tiempo Las marcas han mejorado Mucho con los glosses Porque antes Los glosses Eran súper pegajosos Como que los labios Se te quedaban pegados Y la sensación Era terrible La Carol De hoy en día Prefiero utilizar Mil veces glosses Que labiales mates O puedo utilizar Bullets Porque hay bullets Que tienen brillitos Estos también Me encantan Pero los labiales mates Ya no soy muy fan De ellos Y más porque Yo sufro de labios Súper resecos Entonces eso hace Que se me note Más de lo normal Y bueno chicos Hasta aquí Todas sus opiniones Impopulares Hubieron muchísimas Preguntas más Pero imagínense Si me pongo a responder Todo este video Se hace kilométrico Y por supuesto Eso no queremos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Cada que yo subo videos Y por supuesto No se les olvide Seguirme en mi página De Facebook Que subo videos Prácticamente diarios Y también subo en vivos Tres veces a la semana Así que síganme por allá Y también síganme En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Todos los días Pueden ir por allá A chismear un poquito De mi vida Y por supuesto No se les olvide De seguirme En mis otras redes sociales Para mantenernos de contacto Y nosotros nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!